y entonces estoy muy muy emocionado porque me puede voy a abrir tots y tots del chido vale del chido pero antes de todo claro voy a hacer varias sorpresas en este vídeo ok tengo mucho dinero tengo muchos pibopoints y vamos a abrir muchas cositas porque se viene el tots se viene el tots tots de los chidos y no porquerías espero que revienten ese botón porque neta 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 vamos a mandarlo allá y otra sorpresita vamos o si a reclamar a este di maría di maría chaval vamos a abrirlo vamos a abrir a di maría 199 bueno es mejor que ronaldo totti ok no pero venga mira qué bonito que chulo me acaba hoy dios te amo di maría ok no sé cuánto o si no 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 vale si escuchan re chinos es mí es mí ya saben por un 93 quien hace esto quién tiene a cuántos a 100 madre mía dos jugadores 100 vamos a abrir unos horcitos antes de abrir el tots claro que sí vamos a abrir unos dos sobres pro venga hay dejele perdón dejele bajo el volumen olvide eso ya se escucha bien nada si me sale un élite sería empezar de buena manera pero al parecer no venga a ver es por no nos troles y danos algo bueno un élite un élite un élite aquí se viene bueno ok vamos a abrir este cambio de 100 fichas ya cambié las 100 fichas ojito cuidado puta madre ok basura la sofia vamos a abrir un james por qué no por qué no por qué no por qué no pum pum puta madre y un sobre pro para ya abrir el chido que es el tots es el fucking tots sin saber un élite sin saber un élite sería empezar venga ahí estoy nervioso estoy muy nervioso chicos 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 se viene se viene vamos toma ya ya lo estoy abriendo pum pum si tonicross que se apaga tonicross tonicross chicos épico 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 tonicross ay 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 no sé qué pasó no sé qué pasó estoy vuelto loco tonicross chavales tonicross qué bueno tonicross venga venga 93 de media no me lo puedo ni creer chicos ni creer ah tonicross lol ok buenísimo vamos a abrir un sobre de billetes de dinerico tonicross la verdad me emocioné bastante estoy bastante contento con este jugador tonicross 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 no vamos a abrir otro sobre por qué no maestro liga chinga su madre ahorita estoy dando todo no voy a insultar a nadie porque no hay nadie cerca de mi casa pero si no sí y toma no hay élite pero bueno muy bien muy bueno ese tonicross perfecto perfecto mi toni obviamente tiene que salir luquita perdóname luquita 94 noventa y cuatro de media madre mía subió 88 lol noventa y cuatro de media 101 james noventa y cuatro madre mía 89 grifo madre mía mira mira esto vamos a abrir el de dinero el de dinero el de dinero con dinero con fifa points con fifa points verdad si quieren fifa points les voy a dar su fifa point dame por favor vamos a abrir dos uno de dinero y uno de fifa points el otro para la ligue uno y venga que se viene ojito cuida michel macia no me lo puedo creer masherano masherano ficha ok nani perfecto ficha 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 marcelo totti marcelo totti marcelo totti esto es otro nivel maribel marcelo totti lol otra fotito perdonen perdonen esto explota exploto el volcán exploto el estadio medio real madrid soy rayado me vale marcelo masherano toni cross hay algo mejor que esto mundo hay algo mejor merezco un like o no merezco un like o no no me lo creo chavales no me lo creo denle like en serio los quiero déjenme los que les salio en sus thoughts déjenmelo en los comentarios por favor me gustaría saber denle like comenten y suscribanse yo los veo hasta el otro video chavalines bye joder joder perdon ahora si bye